Pues la verdad es como un sueño realizado, he hecho muchos sacrificios, digo, he dejado a mi familia, la verdad hasta mis novias las he dejado por estar aquí, pero pues la verdad vale la pena esto mil veces que nada. Pues este trofeo pues lo voy a ver diario motivado en Tijuana, en mi gimnasio que es Centrum y con todos mis compañeros ahí que siempre me motivan y creen en mí. La verdad sí tengo un poco de peruanos fans, Azarabuz que estuvo en el programa de desarrollo y que me ayudó con la lucha, pues en las redes sociales estuvieron los peruanos muy hostiles conmigo, pero pues siempre gana el mejor y yo siempre respeto a Claudio desde el comienzo. Yo tengo una cosa, porque yo estaba con Miguel y no quiere pelear contra yo, es un problema para él porque yo estoy el próximo peleador en línea, en el camino, pero hay muchos peleadores enfrente de él, Conor, Alvarez, Khabib y Miguel también. Yo estoy listo para todo, yo estoy muy duro con todo y yo estoy listo para cinco rondas más y pay per view, págame. No eso no importa porque mi familia es importante para yo, mi hijo nuevo, mi esposa también, mi equipo cerca y mi gente cerca, porque la otra opinión es de la otra gente y no es un problema para yo porque es una energía para practicar. Cuando me leer las palabras, cuando los malos son buenos, es para otras, no para yo, pero yo tengo la energía para entrenar, pero es su problema. Representar dos países ahora, yo estoy muy duro y en este pelear la gente tiene un peleador muy duro. Y en este pelear, quiero representar mi familia muy bien y mi familia, y quiero ir a la gente y dar a la gente un show. Y espero que ustedes tuvieron lo que querían.